Hola, me llamo Roberto González, soy diseñador gráfico de profesión y mi especialidad es la creación y dirección de arte de piezas animadas en 3D. Actualmente, soy cofundador de Dying Studio, donde nos especializamos en la creación con cuadros de estilo para vender una idea. Llevo muchos años trabajando para distintos medios, ya sea televisión, cines u otros, logrando realizar proyectos para clientes como los canales latinoamericanos de HBO y Sony, además de Converse, Entel y TVN. Me apasiona pensar en las posibilidades estéticas y narrativas que tienen los elementos de la naturaleza, especialmente la luz. Es increíble cómo este elemento tan fundamental se pueda utilizar y direccionar para moldear la emotividad de una escena cambiando el mensaje a transmitir. En este curso de Domestika, te enseñaré una serie de fundamentos prácticos para usar la iluminación en escenarios digitales. Iluminaremos tres escenarios dentro del Cinema 4D con Richie Friender. Uno para darle vida a un personaje, otro para un producto publicitario y un último para un set de Motion Graphics. Primero te enseñaré qué es la iluminación digital y te mostraré sus aspectos claves. Te hablaré de los distintos tipos de luz que existen y en qué condiciones se pueden usar. Nos enfrentaremos al primer ejercicio, el personaje. Te mostraré el proceso de interpretación del Brief del cliente y luego cómo trabajar su iluminación paso a paso. En el segundo ejercicio, trabajaremos la iluminación sobre un objeto publicitario. Y antes de terminar este ejercicio, te enseñaré una serie de trucos para finalizar el retoque de nuestra imagen. En el tercer ejercicio, te enseñaré cómo iluminar un set de Motion Graphics utilizando técnicas aprendidas en lecciones anteriores. Con todos estos pasos, aprenderás a valorar el gran potencial que tiene la luz como elemento expresivo en tus proyectos 3D. Para tomar este curso, es necesario tener un computador con Cinema 4D y opcionalmente Richie Friender. Este curso va dirigido para diseñadores gráficos, ilustradores, animadores, artistas 3D y a cualquier persona que quiera conocer técnicas de iluminación digital. Rompe las barreras naturales del mundo y moldea la luz a tu gusto para crear tus propias escenas digitales.